Tengo una baby aquí a mi lado Y no tiene nada de superficial Cuando le tiro al whatsapp Ella siempre va a contestar Y yo, ese libro ya lo leí todo A tu vista también le di blog Tú eres prenda que no repito No estoy pa' llorar por culos ¿Quién te dijo a ti Que ese culo lo quiero pa' mí? Si tu amiga está más rica Por eso yo le metí ¿Quién? ¿Quién te dijo a ti Que ese culo lo quiero pa' mí? Si tu amiga está más rica Por eso yo le metí Tú estás mejando fuera el tiesto Que yo soy bobo, baby, por supuesto Se te olvidó cuando yo estaba dentro de ti Y money tengo, por supuesto Pero no lo necesito pa'ar de esto Y yo, ese libro ya lo leí todo A tu vista también le di blog Tú eres prenda que no repito No estoy pa' llorar por culos ¿Quién te dijo a ti Que ese culo lo quiero pa' mí? Si tu amiga está más rica Por eso yo le metí Yo a ti te metí cuando yo quiera Te como Chapi, chapeadora Eso lo saben todos Los mejores polvos Sé que extraña a mi bobo Para de llamar a ti Ya no te lo cojo De todas las redes Te bloqueé por ser hostigadora Ahora con rubias pelines negras Ahora con rubias pelines negras Que vienen de Europa Ma, y quién, quién, quién te dijo a ti Que ese culo lo quiero pa' mí, baby Si tu amiga está más buena Por eso yo le metí ¿Quién, quién te dijo a ti Que ese culo lo quiero pa' mí, baby Si tu amiga está más buena Por eso yo le metí Veo que las cosas no han cambiado Todos tus mensajes me han llegado Sigues insistiendo pero no te he contestado Y todos los comen en tus fotos he borrado Pero sabes qué, ma Ya no hay problema Tú tirándome en directa Yo con baby y demás Ahora si quieres virar Ya no voy a contestar Porfa, baja de esa nube Te hace daño a tu ma Ma Me quieres comprometer Pero te anticipo no se va a poder Ya El pasado quiere retroceder Y yo no quiero ceder ¿Por qué? ¿Quién, quién te dijo a ti Que ese culo lo quiero pa' mí, baby Si tu amiga está más buena Por eso yo le metí ¿Quién, quién te dijo a ti Que ese culo lo quiero pa' mí? Si tu amiga está más rica Por eso yo le metí Ah, ah Señor Terry Ah, Kevin Landas KL, KL, KL Ah Hace como suena ya Watchmen Ya, watchmen Ya, watchmen Ah, dándole pa' abajo como es Ah, dándole pa' abajo como es Ah Avento Avento Yeah Gracias por ver el video.